Muy buenas Pues nada, estoy de salida familiar Está montada en el gimbal Pero ahora mismo no lo tengo activado Voy a grabar a pulso directo Y ya está, probando la mochila nueva La probé anoche con la bici un poquitín Y ya está Exacto, con la bici Para llevarlo un poquito Por decir alguna sensación que sí que me ha dado un poquito Que todavía la tengo que controlar un poquito Es que el cuello es un poco alto La parte esta del cuello es un poquillo alta Pero bueno, creo que es más acostumbrarse A tener esa sensación de que es un poco más de la cuenta Y creo que es acostumbrarse Así que en principio, pues eso Por lo demás La sujeción es buenísima La llevo de hecho ahora floja Porque venimos a andar La llevo floja sin tensar Sin tensar los laterales Sin tensar nada O sea que En principio las sensaciones son bastante buenas Lo que es la posición de los De los softflash así No he metido aquí así Va bien, va bastante bien Va bastante Bastante perfecta No se mueven No se mueven nada He podido meter aquí ya ¿Ves? Alguna cosita El móvil de hecho lo llevo Lo llevo aquí O sea que en principio Tiene buena pinta ¿Vale? Vamos a seguir Vamos a ver Un pozo de glas Teóricamente Teóricamente es un pozo de glas Nada me lo grabo a la santa Un pozo de hielo Lo que pasa es que aquí Los conocemos como pozo de glas ¿Vale? Un pozo de hielo Pues teóricamente Yo no soy el más indicado Para decir lo de las rutas turísticas ¿Vale? Para explicar con función el tema Pero teóricamente Creo Hablando con más gente Pues podría ser que Entres desde arriba En tires nieve ¿Vale? Vayas recogiendo nieve La vayas tirando por arriba Aquí hay como Cuatro o cinco metros de altura Y vaya quedando aquí reposada Entonces me imagino Que no sé si se prensa sola del tiempo o tal Y se va como acumulando aquí De aquí supongo que van recortando Con bloques de hielo Me imagino Me imagino Que yo digo que yo No soy el más indicado Pero bueno Pues sería eso ¿Vale? Y desde aquí Lo entraba Y eso sí ¿Vale? Y eso está aquí Bueno Una rutilla Que yo paso siempre Siempre, siempre que corro Paso por al lado Yo ya ni me acuerdo que está ¿Vale? Pero Y aquí han hecho una chapucilla Que era como algo en eso Pero hay para ir ahí Y ya no queda igual de bien Pero bueno Sería este El pozo visto desde el camino El camino es ese Yo siempre vengo corriendo Por aquí Ya está un poquito eso Abandonado Pero bueno Venga Vamos a seguir Voy a ir enseñando un poquito Ya que he dado de paseo Sin prisas Y eso simplemente Pues llevando la La mochila Para ver un poco Como va En fin Un poquito Pensando En huecos Ya digo Móvil Llaves Pañuelos Algún orejón Alguna bola de plástico Del bocata Desde el mío Atrás No me acuerdo que llevo La cartera Bueno Si llevo la cartera ahí Creo que sí En fin Un poco Las cuatro cosillas Ahora vamos a un tramo Que es de bastante sol Y ya está Quedamos con la familia En plan Pasadito Con más amigos Vamos al gorro negre Luego lo grabaré bien A ver si queda chulo Es como un salto de agua ¿Vale? Bueno Estamos andando Pero vamos a hacer Algunos tanteos de correr Que ya toca Ya estamos a domingo Dos semanas para la carrera Para Vamos a cerrar Parece Para vamos a cerrar Como para tomarle Y eso Dos semanas Y hemos acudado Todo lo que hemos podido Haciendo bicis Haciendo algo de cinta Y ahora ya Nos metemos ya en faena En la montaña Así que Ahora ya Hay que empezar a correr Y dándole tanteos Hoy vamos a aprovechar Que Que estoy en Donde entreno siempre En el monseño Parque natural Y vamos a A ir dándole Un poco de vidilla A esto Y que la pierna Ya diga Venga Por faena Así que Aprovechar eso Ellos han quedado detrás Pues eso Haré Haciendo subidas Y bajadas Para ir entrenando Un poquito Poco a poco Vayamos a costumbre Las pernas Opio un día De super sol Vale Yo no he tenido Ni cinta Ni gorra Porque como era tal Pero que está apretando Bastante Igual Pues venga Vamos a seguir Entrando a las piernecillas A ver como va A ver si responden bien Venga Damos la vuelta Las niñas las traemos por ahí Lo que pasa es que van charlando Y ahora suben Ahora suben Vamos los padres por aquí arriba Y los jóvenes más para atrás Debería ser al revés Los jóvenes los primeros tirando No, no Vamos los viejos delante Como han cambiado las generaciones Ya llegamos al bosque Un trocillo que hace Ya más sombra Pero estamos de sol Y bueno Este calor Pica hoy Está picando bastante A pesar de estar en septiembre Bueno Aquí empieza El bosquecillo La llevo floja La llevo super floja Madre super floja Ahora pensaré Pero como era para andar Bueno De momento vamos bien La pierna va bien La mochila va bien De momento todo Todo correcto Ahora vamos a verdulear Que esté después Os presento el surogros El surogros Es una pasada Hay como una piedra Y ya Es como si hubiera Rajado la piedra El bloque El bloque Yo qué sé Y está Nació ahí entre medias Y la ha abierto la piedra La ruta del surogros ¿Vale? ¿Qué pasaba, nenes? La velocidad que lleva el agua Va toda leche A toda castaña Y dices Cómo Qué guapo No pasaba La huella ahí Sonandillo Este es maravilloso Pues fija Es una subida Que yo decimos Que es como un engaño Como un falso llano Que tú dices Está plano Está plano Pero no está plano Porque mira cómo va el agua Que va toda la leche Bajando por la acequia ¿No? Ya está Ya se han seguido para adelante Vamos a Ahora sí que ya estamos Casi que van Todo el rato ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Os suena de algo eso De cuánto falta? Pues aquí igual ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Me has dicho cinco minutos Me has dicho Es verdad que está aquí mismo Pero claro También uno cuando va corriendo No aprecias tanto Las distancias Porque está aquí mismo Pero claro Andando Pues se hace más largo Y se quejan Se quejan Y bueno Ya estamos llegando Bueno pues aquí Aquí acabamos Ya os he grabado alguna toma Y hay gente Y tampoco puedo grabar Muy de cerca Sale gente Aquí no estamos solos Bueno Pues ya está He buscado agua más para arriba Subido para arriba Un poquito corriendo Y tal Entrando un poquito Buscando un poquito más de Bueno agua Para precisamente Porque se nos había ido Un poco justa Y arriba Se puede llenar Porque esta no te puedo Criar de ver No es lo bastante limpia Para de verla ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Aquí lo bajamos Ahora ya Caminito de bajada Ya hasta los coches Nos queda una hora y pico Andando Más o menos Y ya está ¿Vale? Así que vamos por terminada La salida Espero que se oiga bien Y todo Hasta la próxima ¡Vamos! 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 ¡Vamos!